Yo, 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 yo. Pau, apriéntame. Apriéntame papi tú si apriéntame tú. Pau, cuéntame. Y hoy ya nadie me canto eres tú. Apriéntame. Apriéntame papi papi apriéntame tú. Cuéntame. Y hoy ya nadie me canto eres tú. Entonces, apriéntame nena, porque se rompió la pena y verá como de la bala. Tuve milita en el set, se desnoblen los ojos y te digas completas. Y en una esquina de cuatro dosetas Con la mano tú me agarras Mami, tú no espérame cuando quito te bares No desigarres mientras la bala se abre Y seguimos el vuelo Y quien la despilade Y si a ti te roga que no te los barre Yo no sé, abre la doceta, una grieta Yo hago esto y tú Aguétame, me apieta Y si el baño no te apieta Y yo, que la izquierda rato Aguétame Aguétame Aguétame, 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 aguétame 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 Y si se abre la loseta una fiesta yo amo a ti Y si tu macho no te apresa y aún está inquieta Baby bailando mami tu eres la primera Después del par y yo te voy a quedar afuera Se que hasta suelta Y si tu macho está activado Si un gato me lo vuelvo a ver Deja de pegar Acuéntame Acuéntame papi tú te apriéntame tú Y cuéntame No importa nadie mi cantores Acuéntame Acuéntame papi tú te apriéntame tú Y cuéntame No importa nadie mi cantores Esto es la película La película Nica está ahí seco La mania Con seco Con soli Con soli Con maravilloso Cari 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 ¡Suscríbete!